Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tokyo Jungle, mi nombre es Atox y bueno, aunque en el último vídeo conseguí, o sea, fue un fracaso ya os dije, digo, voy a intentar desbloquear los siguientes personajes por mi cuenta y desbloqueé tanto al guepardo como al oso hasta ahí todos bien pero nos toca jugar los podemos desbloquear, si queréis, los podemos comprar, veréis que al final no me llegan los puntos, me estoy viendo yo que 98.000 costa al oso este costará... ¿dónde estás? bueno, un poco menos, pero bueno a ver si llegan los puntos para el final, espero que sí, pero bueno el caso, que nos toca jugar con un herbívoro y este es el pura sangre, mira tú que ilusión me hace vamos a jugar con el caballo blanco ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? lo bueno del caballo es que, como podéis ver, la velocidad es sublime lo malo, que es un herbívoro así que lo vamos a pasar muy malo pero bueno lo que sí que no hice en la última partida en la supervivencia que ya jugué yo por mi cuenta con la hiena, la que nos faltaba ¿vale? que por cierto me costó me mataron dos veces antes de poderlo conseguir ¿vale? lo que no hice fue conseguir el resto de archivos por lo que veis que quedan todavía dos por conseguir vale, vamos a ponerle una visera para que no le den los ojetes y vamos a ponerle el peluche de culche siempre es el que más me mola ¿vale? el caballete ¡ay! ¿qué haces aquí? ¡ay! 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 vale, vamos a, como siempre, vamos a ver los retos toca al líder vaca lechera ¿no? debería ser difícil cuatro correctos y dos generales lo mismo de siempre y tenemos un reto de rango S no lo voy a conseguir porque ni siquiera voy a llegar al este a ver, marca seis veces derrota diez animales ojo, eh que esto es y suburbios de Shibuya en vez de ir a por el reto vamos a voy a ir directamente al parque Yoyogi que acaba siendo siempre lo más complicado ¿qué haces, chaval? ¡venga, venga! ¡venga, a pastar! bueno, no, eso lo hago yo bueno, marca seis veces y derrota diez animales a ver mientras nos encontremos animales pequeños como este derrotarlos no va a ser tan difícil ¿vale? estaría bien que en vez de un aunque ahora está galopando pero que en vez de hacer un salto así tontaco haga un galope más rápido ¿no? estaría guay ya que es un caballo los caballos galopan ahora tengo que marcar, ¿no? hemos dicho vale, pues voy a empezar a marcar desde aquí esto ya sabéis cómo funciona es decir hay que ir hasta allí y hay que ir y ya está mira, voy a esperar porque esto es un animal también no, de verdad en serio os no miento, ¿vale? eso que hay ahí es un animal ¡ahora! y a tomar por culo al lobo ya hemos derrotado a uno ¿cómo os quedáis? la verdad es que la velocidad es una es un plus, ¿eh? dos animales lo de la velocidad al moverse es un plus pero no os hacéis una idea ¿eh? venga vale mal así así todos los que quieras vamos también podemos derrotar a estos ¿vale? cuentan cuentan como animales y ya está mirad lo que veis tres más al final va a ser más fácil de lo que esperaba lo de todos los animales ¿es un beagle o un golden retriever? un golden retriever, ¿verdad? un golden retriever que se va a llevar una sorpresa lo bueno es eso que podemos derrotar a los herbívoros y eso nos da un plus hay dos pollitos arriba ¿puedo ir a por ellos? ¡ah! ¿veis? aquí empiezan las desventajas al ser un herbívoro grande no tiene no puede hacer doble salto como los herbívoros pequeños y igualmente no podré acceder a algunas zonas ¿vale? para que lo tengáis en cuenta me podría llevar una hembra ya, ¿no? esto no lo voy a hacer vale ya hemos derrotado a 10 animales esta es hembra media y yo que sigo siendo novato tío puta mierda vale pues vamos a seguir ¿vale? que maravilla que vaya tan rápido ¿eh? ¿ah? vale vale me he parado para nada en verdad para hacer esto esto se me viene muy bien vamos a comer todo lo que pueda ¿qué coño? que me paso y todo ¿eh? ¿eh? me he dejado una madre mía mira es que es que es que oh lo complicado va a ser cuando lleguemos a a lo de siempre a los bichos a los bichos malos grandes ahora mismo si los perretes se los revienta literalmente vamos pero tú espérate ya llegaremos a ¿por qué siempre te tardan cuatro en comer gaya gacete no quieras te lo he dicho no hace falta que coma tanto en verdad cuando te lo como más a lo que voy es a eso a por los no es por aquí ¿verdad? ¿eso qué irá? no es por aquí a lo que voy a dejar por los de estos de información ¿vale? que además teniendo este animal imagino que iremos más rápido que con otros lo cual es otra ventaja ¿eso que son? piervo ¿no? teniendo en cuenta también eso que somos más rápido con este animal no nos cuesta nada desviarnos aquí en los bosques de Sibuya a tu casa no nos cuesta nada desviarnos en los bosques de Sibuya y buscar y marcar la zona completa ¿vale? ¿veis? que lo mismo conseguimos una hembra joven y fértil pero hasta aquí se está liando venga a pastar ¿qué coño ha sido eso? ¿has visto como un flash ahí? a ver nunca me acuerdo bien de esta zona de cómo se en una de las en la primera partida que estaba jugando con la hiena cuando desbloqueé las cosas madre mía ya estoy aquí no veas porque tenía que desbloquear al guepardo ¿vale? si acordáis ¿no? hasta ahí estamos todos de acuerdo y en una de estas que voy con mi tropa o sea con mi manada completa de ¡eh! ¡no! ¡venga ya! no me han dado ni tiempo a esquivar tío oh dios qué puta mierda en serio dios odio este juego en serio yo lo flipo vamos o sea me encanta vamos me encanta ha sido me ha matado de un de esto especial ahora se queda monísimo cuando yo para matar a un bichejo como este para matar a un bichejo como este como un pura sangre para de un golpe crítico no veas la que tengo que liar zona comercial de Shibuya cambio de generación oh ah que tiene espérate mira tiene completa rengo retos de rango C y de rango S y aparte el de siempre de todos los retos pero este ya sabéis que es imposible por lo menos para mi en el ah y de tipo A también ah tiene set vale chaqueta de aviador botas de aviador un set completo vaya de rango B de rango C pero de E y de no bueno pues nada vale la de esto dice zona comercial de Shibuya y cambiar de generación vamos a hacer una cosa no es lo más mi instinto me dice que vaya corriendo a parque Yoyogi se me ocurre que no sé si que habrá por las alcantarillas parece una tontería no una pregunta así un poco tonta pero cabra por las alcantarillas el bichejo este no lo sé lo mismo no y lo mismo voy para allá y y nos echamos una risa y no sirve de nada sabéis no que estaba yo pensando cambiar de generación ya o sea hacer los primeros retos y cambiar de generación hay que marcar espérate bueno mira no no hay que marcar vale mira no voy a marcar de momento vamos a vamos a ir a zona comercial de Shibuya y así superamos retos ¿por qué? porque si supero retos y cambio de generación aunque me maten habré ganado algo ¿vale? pero tengo que cambiar de generación para que me den bonificadores si no no sirve de nada ya lo sabéis y por eso me quedo estancado vale debería de no comer tanto para cuidar mi figura oh esto me viene perfecto vale ya hemos superado un reto y aparte conseguimos cecina no eh cuiden de mi me parece perfectísimo vale ¿qué vamos a hacer? vamos a ver aquí no hay apenas comida ¿no? no hay apenas comida y ni allí ni allí ni allí ni en ningún lado muy bien pues lo que vamos a hacer es cambiar de generación ya y vamos a cambiar de generación en la estación de Shibuya y ya está calla puta casa paso de ti pero a ver me estoy dando cuenta que de defensa tiene una puta mierda porque para que este bichejo de dos golpes le quite veinticinco de vida sabéis ¿no? o sea que no es una broma es de dos golpes pues normal que un lobo me destroce es que me encanta lo rápido que va tío y lo grácil que es uy me encanta esto me encanta esto me da muchas calorías de hecho con tres de estas ya os lo comentamos de una vez ¿no? que el tema de la comida no está muy balanceado el de los herbívoros quiero decir porque las frutas esas dan un montón comiéndotelas solo una vez y la hierba y las flores son una puta mierda y las setas que parece lo más lo más ¿cómo se dice? vale ya está las setas que parece lo más tocho no es para nada lo más tocho a tu casa la venganza de los pollunos míralo ahí viene a ver que daño me hace espérate venga ataca ataca no ataca vale vamos a buscar una hembra vamos a cambiar la generación porque no hay apenas comida no hay apenas comida en ningún lado así que ir a cualquier sitio es un riesgo soy líder no, no soy líder debería comer por si la otra hembra que hay es alfa el daño de los jabalíes ha visto ha sido visto en bosque de cibuya este me hace gracia porque en una de las en una de las dos o tres partidas que fue con la llena me lo encontré al daño de los jabalíes y a la hora de o sea y lo fui a derrotar que lo maté del tirón o sea lo maté enseguida pero justo antes de que muriera como tal me puso en el evento me dice el daño de los jabalíes ha abandonado la zona comercial de cibuya creo que es donde estaba yo y no me dieron nada no me dieron ningún bonificador porque justo en ese momento en el que estaba atacándole me quitaron el resto una puta mierda las partidas con la llena fueron en todo momento lo peor del mundo hay tu pene de caballo enorme de hecho lo que os estaba comentando la primera partida que jugué la primera partida que iba muy bien me estaba a punto de desbloquear al guepardo y resulta y pasa lo siguiente es verdad esto era un reto también ya hemos competido a los tres es que a veces ni te das cuenta de que superas los retos y otras veces necesitas vamos bueno el caso lo que estaba yo diciendo no hay mucha más comida hay que ir a es que hay que ir hasta el parque hay que hacerlo sí o sí lo que estaba yo comentando eh llego con una manada de cinco después de haberme agenciado una hembra alfa con la hiena vale y llego a la zona al territorio que había que conquistar a los guepardos voy todo convencido porque además bueno después os digo voy todo convencido llego donde hay un montón y veo que hay un montón de guepardos no sé por qué estoy marcando las zonas cuando no me interesa pero bueno veo un montón de guepardos y que están atacando a los jabalíes precisamente era donde los jabalíes creo que fue no o había no sé no era no 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 en el mismo sitio no fue la misma partida de hecho total empiezo a ver gatos enormes gatos enormes me refiero a los guepardos obviamente de aquí para allá saltando pa 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 atacando y de repente me veo con de mis cinco hermanos y yo o cuatro hermanos y yo que éramos en total que estoy yo solo o sea se habían en cuestión de diez segundos no os miento se habían derrotado o sea derrotado no hecho mierda en la expresión a a todos mis hermanos eh y a varios animales que había por en medio en un momento que a mí me habían dejado tocado de vida y claro evidentemente ya me quedé yo así digo ok y nada y al poco rato me mataron y fue humillante o sea una gracia vamos ya la siguiente fue mejor porque no sé por qué pero fue mejor vale y conseguí derrotarlo y el oso yo pensaba digo si el guepardo me la está dando por todos lados el oso va a ser horrible pues no el oso fue el oso huía de mí iba yo con un uno solo a ver si vemos al daño de los jabalíes y por lo menos aquí lo veis él iba yo con un hermano mío o sea éramos dos en la manada era una puta mierda ¿no? y los oso huían de mí de una puta llena me quedé yo así digo vale y no tenía que derrotarlos ni nada yo pensé digo ya está me van a hacer derrotar al lideroso verás tú que paliza me va a dar que no que no vale ahí no llego que nada de derrotar al lideroso que simplemente tenía que marcar el territorio vale y fue lo más fácil del mundo por algún motivo cuando ya reclamé el territorio los los de esto como no más oh tía mira vale se tiene insípida venga cuando ya reclamé el territorio los osos se pusieron agresivos cosa que no habían hecho hasta ahora y nada pues al final me persiguí un oso esto fue por la línea llamanote vale pues me persiguí un oso hasta el parque yoyogi y me hizo mierda justo lo que tendría que haber hecho antes pero no lo hicieron no sé si aquí va a haber Dios tío tío come come por Dios gracias gracias estoy marcando la zona no sé por qué menos mal que los jabalíes no son territoriales eh ahora como vayas con otro otro coso no se andan con mierda eh pero vayan al cabe y dicen nah este es buena gente este está de paso ahora como vea el daño de los jabalíes lo voy a reventar o intentarlo por lo menos ya lo reconoceréis de hecho creo que va a estar por aquí no sé por qué me arco el terreno bueno a ver me dan puntos no pero sí ahí se a tu puta casa y ya está ah se ha marchado vale ah se ha que vale sabéis que que paso de vosotros y se habrán cargado a uno o dos de mis hermanos pero me da igual paso de vuestro culo se han cargado a uno sí muy bien vale pues entonces cuando yo derrote entonces cuando yo lo derrote oh no 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 lobos no ah no que están los dos vale no no se puede estar vale menos mal que los caballos tienen el ataque paralizante es un ataque caballuno extra eh no se dice caballuno eh por cierto eso que es eso que es ah vale una cosa mala de los caballos vale es que como podéis imaginar no entran dentro de los vagones del metro vale quien es no te veo ah porque tengo pulga ah he matado a mi hermano porque tengo pulga no me he juntado con ninguna hembra no lo que yo sepa no joder hermano nunca nunca me lo has dicho a ver vale esto me debería quitar eso te iba a decir esto me debería quitar la pulga no se uff vale a ver a ver los retos los retos del rango ve que son marcar línea yamanote este tu puta madre tío voy a nada voy a esperar un año por intentar no se que era lo siento quería matarte por si acaso voy a esperar un año para seguir completando los retos vale hay que ir con mucho cuidado voy a poner la linterna de la cabeza no tenía una pero pero ya no el casco de Pipo Saru solo lo pueden usar los monos que poca vergüenza es lógico porque es un casco del Ape Escape de monos vale pero tío yo que se que te dejen que lo lleve uy ahí estoy escuchando algo que no me gusta que te dejen usarlo con el con el Homo Erectus por lo menos no yo que se no es la gran cosa yo pensaba digo pues será un casco muy bueno no para nada por cierto si alguno tiene el juego y se le está preguntando como se consiguen todas estas cosas especiales son gratis están en el lector gratis vale los personajes extra no esos hay que pagar taca taca pero estos son gratis bueno venga ahora si vale perfecto no voy a cambiar de territorio aunque debería o sea de territorio no si que coño si tengo que desbloquear a la vaca voy a cambiar de generación ahora a ver que hembra hay ahí no vulgosa no sigo siendo veterano espero que por lo menos sea una hembra mediana voy a beber agua mientras no parece que no hay mucha comida aquí no no pero ataca hijo de puta ataca jude ir a lo justo pero estáis viendo que un puto lobo me revienta está claro a ver está claro que su defensa no es el combate pero tío vaya tela a ver la hembra que hembra es como no y no es nada pues nada para que voy a comer más no bueno nada pues me llevo la vulgosa porque no hay otra venga vamos a apoyar y todo para nada porque me van a dar un hermano o sea uno de vamos a ser dos más no podemos ser y con la mediana éramos tres efectivamente oh oh no 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 sé quién eres pero no quiero es fácil que la comida es gracia encuentra eso es lo que quería a ver pero igualmente a ver dónde está el área de omenzaca toma ya ahora tengo que ir hasta allí de verdad voy a ir primero a por los de esto de a por los de esto de historia vale quién se ha comido este es el búfalo que maté hipo durmiendo prácticamente intenté atacar a un hipopótamo y no lo recomiendo en el juego quiero decir como una hiena por lo menos no ya os digo yo que no funciona todo ya empieza a estar contaminado aquí seguramente al año en el que estamos haya leones y a ver espérate no hay nada de comida en el parque yo vi este sí pero en oeste no voy a comer todo no no chaval veis que ha salido del tirón lo de esquivar o sea que no me da apenas tiempo tu puta madre tío me aumentan hay un handicap o algo por ser más grande porque es que no me da tiempo vamos soy de esta zona corriendo pero vamos no tengo miedo de de cagarla y de de que cualquier enemigo me coge y a la mierda vamos estoy comiendo sobre todo por si vale aquí había más cosas eh veis yo sé que aquí siempre suele haber regalitos ovejas nada voy a coger es que si no progreso no y prefiero ir a por esto ya que estoy aquí a por lo aquí no hay nada de comida así que podemos pasar lo más rápido que podamos que prefiero coger bueno tenemos que conseguir la de esto de información ah bueno mira algo de comida como voy yo diciendo que prefiero conseguir lo de esto de información que estamos ya aquí a tenerme que ir hasta el aire área de dobenzaca y arriesgarme a que en el camino me maten vale lo malo sobre lo malo va a ser que tenemos que dar la vuelta tonta porque creo como digo como os comenté antes que el que el caballo no entra en donde está carajo que el caballo no entra en no había un puente ahí el caballo no entra por las alcantarillas vale oh dios gracias vale por fin registro de memoria tres vale vamos a ocultarnos de este pollo asesino y vamos a ver el archivo registro de memoria tres aquí a ver cuantos quedan ya quedan tres cuatro perdón claro el que queda aquí y otros tres que son los catorce actos la humanidad ha iniciado el segundo proyecto de recolocación en un intento por salvarse a sí misma y a su civilización viajarán atrás en el tiempo hasta la década del 2020 al 2030 utilizando un transportador espacio-tiempo será necesario construir un transportador espacio-tiempo en la década entre 2020 y 2030 para hacer lo posible la principal prioridad de todos los implicados será conseguir el objetivo del proyecto el primer proyecto de recolocación que suponía la recolocación fuera de la tierra ha sido abandonado no lo entiendo no sé lo que quiero decir pero bueno vamos a seguir vamos a conseguir el el de esto vale ahí hay animales grandes son lobos bueno no son tan grandes son lobos esos en concreto son lobos vosotros no sé lo que sois una jirafa me parece me parece el correcto voy a beber agua voy a intentar ir por las alcantarillas pero como os digo creo que este no puede y si no puede va a ser una puta mierda lo mismo vale el perro robótico ojo ya empezamos con lo que yo me sé vale no he visto imagino que será el último o sea el último que hemos cogido registra la IA de transporte D5 ha sido desarrollada en la década de la recolocación el transportador espacio-tiempo pronto transportará a toda la población de 2215 hasta el 2027 pero la ley de conservación de masa dicta que la transferencia de una gran población puede interferir en la función de transferencia del modelo del espacio de estado comportando unos resultados devastadores para el medioambiente terrestre por este motivo tiene que haber una masa que lo contrarreste es decir toda la población de 2027 debe ser transportada hasta el 2215 por eso más o menos estoy pillando por eso como se dice no había un agujero por aquí no hay agujero ahora no hay agujero en parque Yoyogi muy bien que digo que por eso la desapareció la humanidad porque se teletransportó al futuro para que la gente del futuro volviera al pasado una cosa es que la gente está un poco loca vale vámonos vale voy a hacer una cosa que digo que no suelo hacer pero así voy a estar yo más más okus y voy a hacer un viaje rápido como Skyrim pero a manual vale o sea una puta mierda voy a hacer un viaje rápido hasta el área de Doguenzaka vale para cortar esto un poquito y diréis ¿por qué? porque puede estar emocionante lo que pase si está emocionante ya os lo enseñaré no os preocupéis si no pues nos vemos en el área de Doguenzaka perdón no me ha salido a mi vida más dos solo bueno da igual he decidido cambiar de generación porque en el camino de la línea de Yamanote como no había 10.000 millones de leones así contando así por encima y y me han hecho mierda y digo bueno pues voy a ir a Sibuya al bosque perdón porque ya técnicamente estamos en Sibuya porque zona comercial de Sibuya suburbio de Sibuya bosque de Sibuya pues digo yo que estaremos en Sibuya ¿no? el caso que que he venido para acá y digo voy a procrear un poco porque tampoco quiero que se me pase el arroz básicamente que me vuelva viejo bueno yo no broma y ahí hay un Likaon que pasa de mí me alegro un montón la verdad un detalle pero por lo que puede pasar y casi muero casi muero un par de veces no miento ataque paralizante ahí está así me gusta vale si no me equivoco efectivamente aquí está también la vaca lechera no debería ser un problema perseguirla vale porque deberíamos de ser más rápidos que una vaca lechera de lo que me da miedo venga ya Dios tiene super poderes lo que me da miedo es esto mira esto y que me mate enseguida ya sé que la dosis solo quiero ver a la vaca y tocarla ya está parece que estoy mira esto es que no es que voy a morir espérate me niego me niego aquí no hay vaca no me quiere hacer cova ¿dónde está la vaca? he pasado por todo esto no hay nada no hay vaca no hay vaca os lo juro tío en serio voy a quitarle de en medio a todos los que pueda pero es que no hay vaca para no me des cova no hay vaca escondía en algún lado va a estar por aquí ¿verdad? va a estar aquí escondida la muy cabrona ¿no? tío tío a ver encuentra a la vaca lechera en área de Dogenzaka ¿dónde estamos? en área de Dogenzaka bien hasta ahí estamos todos de acuerdo ¿no? pues entonces ¿qué pasa? ¿alguien me lo puede explicar? ¿es una vaca ninja? puede ser o sea no te digo yo que no te quitan los coches y todo para que no se suba a estos sitios ¿qué cabrones son? en serio aquí no hay ni aquí no a ver ¿qué hago? voy a quitar esto de momento o sea me parece muy bien me parece muy bien el cierre el cierre lo habéis visto poniéndole su partito me parece muy bien que me lo queráis poner difícil y tal pero no me digas que hay una vaca y no me no me enseñen la vaca tiene que estar tiene que estar vale espera eh no 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 sé ni cómo lo he hecho y ahora venga ya tío venga ya tiene que estar al borde de la pantalla no no muévete tiene que estar al borde de la pantalla es lo único que mira la hija de puta ya está ya te he tocado 20 veces que no que no mira hija de puta he perdido un hermano para llegar hasta ti ven para acá mira que se va que se va que se va toma por culo la vaca ya tengo vaca hombre por dios en serio que cansiño a ver marca 8 cuentra estación de Shibuya aparcamiento de bici eso creo que estaba al principio o en medio no me acuerdo hay que ponerse eso creo que nunca hemos hecho un reto como ese desde la última desde que volví a este juego pero básicamente es como es acercarse a lo que tenemos que encontrar vale no estaba en la zona en medio cerca de donde está el camión para subir a la parte de arriba se acordáis no si no me equivoco no no esto es esto es no 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 estaba esto es esto es esto es el aparcamiento de bici si no porque no puedo entrar vale ya lo he encontrado vale era eso efectivamente es así de estúpidos son esos retos vale por si no por si no os habéis dado cuenta así de estúpidos son por cierto voy a marcar que da igual que ya no lo vamos a conseguir marcar 8 veces más sobre 2 si me dejo las zonas para marcar que ya da igual que esto ya es jugar por vicio sabéis que desbloquear las cosas no es mi prioridad para nada anda pues mira lo he conseguido a que lo consigo ¿cuál era el otro? comerme otras frutas y por un casual me encuentro un tomate aquí lo supero lo cual estaría muy bien pero ya es todo aleatoriedad vale obviamente no hay nada de comida a ver a ti no no te comas eso me gustaría por lo menos una fruta aunque esté contaminada me da igual esta veis así superamos el reto y ya estoy yo contento porque hemos desbloqueado una pieza por lo menos debería de aceptar ay perfecto estamos más toxificados que otra cosa si se puede llamar toxificación que no se puede pero bueno y ahora no puedo ahora no me puedo aparear con la hembra mediana en fin que triste es este mundo ¿qué es eso? ¿qué es ese sonido? da un poco de grima o sea grima no miedo respeto ¡no! soy destinado a a defenestrarme defenestrarme no en verdad ¿cómo no? tenía que ser la pulgosa venga vámonos es verdad si es que soy soy un novatillo que no ha visto el amor en su vida ¿le dará tiempo a llegar y procrear antes de de morir? vamos a intentarlo ¡rápido! ¡follar! ¡al límite! ¡al límite! ¡sí señor! y ya está por cierto vamos a revestirnos ya lo he hecho por 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 bitio ¿vale? va a poner es que tío es que son mejores estos el peluche de culche ya pero de siempre llevaba antes el peluche de culche y no me acuerdo a ver 3000 calorías 3 frutas y los suburgos de Sibuya como no tenemos otra cosa que hacer vamos a los suburgos de Sibuya a ver que encontramos ¿vale? sería lógico que con este bichejo que es más inútil de lo que parece llegaremos un poco más lejos de hecho ya vamos por el año 30 que creo que es mucho más de lo que hemos conseguido con otros pero es que tiene una defensa mucho más baja de lo que de lo que uno cabría de lo que cabría esperar vale vamos a ir a ver hay reto de marcar no comer fruta y todo como siempre hay poca comida salvo en el sitio que está más lejos pero bueno ¿qué le vamos a hacer? así es la vida vamos a ir haciendo esto vale voy a voy a marcar esta zona por si acaso ¿vale? si encuentro algo de comida pues para mí son puntos extra cada marcaje te da muy poquito ¡ah! esto es lo que me interesa cada marcaje te da X puntos muy poco pero bueno yo que sé tampoco hay que marcar a lo loco ya sabéis hay que si tienes que retos de marcar intenta las zonas más fáciles de marcar conseguirlo si tengo que esperar por los dos retos que nos interesan que son el de las calorías y el de la fruta ¿vale? hay que esperar para no porque coño es que esto es una fruta y son muchas calorías son 800 calorías ¡tasca! así pa' ti pa' ti pa' siempre pa' ponerte bien hermoso lo que se dice cuando te ve tu abuela y te dice ¡ay! que hermoso estás pues lo mismo es 800 calorías si no me equivoco ¿no? 800 calorías tío que poco compensado está de verdad y luego te comes de 4 bocados te comes una flor y te da 100 así y esto de una de una sola vez 800 no tiene sentido pero bueno yo no hago las reglas si yo las hiciera ¡boh! si yo las hiciera haría un juego de estos en Cádiz ¡ja! una puta mierda seguro pero bueno porque yo no sé programar pero sería más divertido por lo menos para mí que conozco la zona los perros de colmillos de hierro han reclamado a Parque Yoyogi vale esto es un evento en el que los los perros de colmillos de hierro ya se podéis imaginar vale señoritas tranquilas ya se podéis imaginar que los perros colmillos de hierro no son perros normales vale y no vamos a ir allí porque si vamos allí vamos a morir mucho uy perdón perro ¡ah! vale ya estamos en los suburbios de Sibuya voy a quedarme por aquí que parece que hay algo más de comida voy a comer todo lo que pueda es fácil que me da igual son vegetales no se deberían de uuuh ojo con los tosas no se deberían de estropear eh 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 de estropear tan fácilmente pero bueno pues eso pues son los los perros de collar coqueto ahí me lo voy a poner son los perros robóticos vale que molaría un montón oh joder con el coqueto ¿no? ¿cuánto me sube el ataque? eh 10 de ataque vale, vale, vale voy a poner el collar coqueto obviamente no voy a ir hasta allí para que me den una pariza un montón de perros robóticos ¿vale? pero para que lo sepáis ¡ay Dios! ¡Ven! ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora! ahí está así me gusta y ahora me como esto que es como el postre de la victoria que además me viene bien a lo tonto a lo tonto si tengo un poco más de suerte puedo reclamar este territorio también ¿eh? o sea puedo no, reclamar este territorio no, lo otro eh con oh oh no 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 tío en serio que es un puto beagle que no ¿cómo me puede dar tanto una paliza tan gorda? es que tiene una muy baja defensa este bicho eso es lo malo eso es lo malo para estampárselo en serio vamos ¡ah! venga ya esos polares y todo ¡ay Dios! no me ha visto ¡venga ya! no sé ni lo que estoy buscando esto cama portátil pues no porque en cualquier momento la uso ¿eh? luego de un buen uso de esa cama me he hecho una fiesta y a olvidarse del mundo vale no hay poca comida y no la voy a encontrar seguramente aquí te mato filipollas estoy dando la vuelta lo sé porque porque hay comida por aquí me falta una fruta una fruta y mil o sea que con una fruta que comamos estamos casi consiguiendo los tres retos vale no parece que haya nada pero bueno puedo por vicio tenemos hasta los 45 años que los retos de rango este ya aumentan más pero no va a haber fruta ¿verdad? ¡ah! no puedes conmigo ¡no puedes conmigo! ojo ese sí puede conmigo eso es una pantera era una pantera ¿verdad? da igual vale voy a morir en breve no pasa nada no ¡oh! ¡venga ya! ¡no! no hay nada de comida nada de comida a ver no me queda otro está contaminado 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 etcétera 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 vale vamos a ¿cuántas zonas me quedan por cubrir? ¡una! ah no voy a intentar cambiar de generación otra vez ¿vale? a ver si por lo menos algo que me puedo llevar ¿vale? no puta caza vámonos 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 ¡corre perdigón! tenía que decirlo ¿no? en algún momento del gameplay ¡corre perdigón! ¡no! ¡no! que este es grande muy grande por cierto vale ¿dónde está? vale ahora hay que doblar aquí ¿eh? nada de me encanta eso esa armonía animal de un montón de perros tigres y hay comida como sea fruta me cago en tu padre es fruta es fruta es fruta que lo conseguimos señores a ver vale está el plan ahí está ahí está a ti lo he hecho como dice el dicho ¿vale? aquí aquí me la aquí me la veo aquí me la apoyo como una discoteca así ¿eh? ¿por qué no te apareas? ¿perdona? perdona ¿por qué no me puedo aparear? ¿alguien me lo puede explicar? ¿puedo ir a la...? no, en serio ahora, coño gracias venga venga un reto un... un... nada me quedan 200 calorías poco más me da... puedo completar el reto ¿eh? más 5 de vida más 1 de hambre perfecto me vale lo que sea vámonos de esta zona infernal los perros con mille de hierro ahí se van a quedar nada mira 256 calorías cualquier cosilla me debería de valer menos una flor obviamente ¿y qué me voy a encontrar? una flor seguramente ¿por qué? porque sí ¿y por qué no te comes esta hierba? tío comete esta hierba o este arbusto eso no te gusta ¿no? tiene que ser lo que te marque el juego puto herbi bueno vale comida comida voy a ir saliendo de la zona también muy despacio ¿vale? hiervos jamoneses me encanta venga ¿eh? me tiene que dar tiempo tengo actualmente 31 3 8 años tengo todavía 8 años para comerme una puta hierba hierba lo que sea ¿vale? que no va a haber ¿verdad? aquí no hay nada de comida aquí ya directamente no hay comida en la estación de Shibuya podemos solo hay que llegar a la estación de Shibuya que está ahí al lado ¿vale? así que no os preocupéis que esto está hecho ¿de qué va a servir? de nada para desbloquear algo de aviador y ya está pero no es que no os penséis que os va a dar no porque no ¿vale? y aquí tenemos dos hienas de las que voy a pasar mucho y ya estamos casi 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 en la estación de Shibuya ¿veis? una flor yo os dije una flor y vamos a encontrar y tras comerme esta flor me dan 128 o sea me ha dado 128 calorías una flor así tal cual no 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 venga ya la fiesta el tigre venga vámonos oh no puede subir hasta aquí ¿verdad? oh solamente ahí está solamente quería completar el reto ya puedo morir feliz no prefería no morir joder ya se ha cargado uno de mis hermanos no está ahí atacado bufanda de adhesión vale ¿qué es lo que le viene después? área de dog en zaka marcar 10 veces ingerir 4000 calorías no es tan complicado ¿eh? ¿se dais cuenta que he completado todos los retos hasta ahora? joder me hace gracia porque el lobo me hace más daño que este el problema es que ahora tendría que sobrevivir X años hasta llegar a los 45 a tu puta casa adiós estoy aquí venga venga enfrentate a mi venga venga no a la mierda mi hermano ahora jajajaja ¿sabéis? si cuando se pone se pone que no es complicado oh ¿dónde está mi repelente de tigre? vale ha muerto no 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 madre mía que guanta me ha dado he hecho una tontería ya lo sé pero es que da igual porque paso de esperar 5 años a que se activen los retos y tal hemos conseguido bastante hemos superado los retos de rango B creo o era D o era C no creo que es rango B nos quedamos en rango A y rango S pero es una locura y más con un animal tan paupérrimo vale cuando después de haber completado X generaciones vale pero ahora mismo es que es una locura vamos que lo podría haber hecho quedándome quieto y comiendo lo justo y necesario se puede intentar vale pero nuevo récord personal con pura sangre claro es la segunda vez que juego literalmente vale pues no sé cuánto va a durar el vídeo os habré hecho un pequeño cortecito que os habrá gustado o sea imagino pero ha durado bastante ha estado bastante bien esto es la potencia de los animales grandes el próximo oh que ganaré bueno el próximo será el modo historia que lo grabaré no sé yo si yo soy este pero estoy empatado por lo visto y con este estoy con este pues estoy empatado con todo esto que no sé si me encantan ojo a esto 9.990 años oídos 806 pero espérate que los hay ¿cómo se miraba esto? ¿por qué? ah por todos vale hay que darle por todos ojo eh este es mi mejor ranking por cierto años oídos 998 no sabía siquiera si se podía llegar a ese punto pero bueno como digo grabaré el vídeo de número 13 seguramente espere ya y lo deje junto al 14 no como hice con el 12 ya veré pero ya el próximo así que el próximo vídeo seguramente sea el guepardo cosa que me mola un montón así que nada espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos muchas gracias y nos vemos en el próximo mal chau chau